¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, les voy a ofrecer una palabrita artística, pues para que se queden con eso, ¿no? Y dice En vez de recibir recursos nos regalan abusos y luego nos mandan la policía cuando nos defendemos Es un círculo vicioso en el que vivimos, pero seguimos con lo mismo y sin permiso Entre regadas, empedradas o pavimentadas, las calles pertenecen también a quien las trabaja Ya sea con una cualidad dura que se manifiesta, una subasta de formas y nadie le rebaja Duro porque duro, la vida vivo, fumo los humos en la ciudad, así consumo los modos en turnos En veces pienso que estoy en el ring listo pa'l pleito, otras veces me pongo los adífonos y escribo Duro, duro, así somos y qué, un poco callejero, ya sabes por qué Now let the big drop sucker, déjalo caer Cause it, cause it don't, cause it, cause it don't stop Un saludo para el otro, eh, barrio del Chalco Si, un saludo para el otro, barrio Chalco Estamos en contacto, estamos conectados Desde aquí hasta, sepa chingados pa' donde, pero seguimos adelante juntitos así en pie de lucha Gracias 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 Gracias